Música Hay un loco, hay un loco, hay un loco chequeando a la chica en bikini Sentado en la rama del palo, sembrado en el hoyo en la orilla del mar Hay un loco chequeando a la chica en bikini Sentado en la rama del palo, sembrado en el hoyo en la orilla del mar ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué pasa hijo? ¿Qué pasa? Ayer estabas pintando el techo de mi cerda ¡Opa! Y un chistoso me quitó el escalero ¿Te quitó el escalero? ¿Y qué pasó? ¿Te caíste hijo? ¡No! ¡Opa! Me agarré bien fuerte de la mocha Ahí nomás no me caí papá ¡Opa! 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 ¡Yo no estoy loco! ¡No, no, no! ¡No estás loco hijito! ¡Opa! ¡Toma tu agüita de manzana nomás! ¡Gracias papá! Tranquilo, tranquilo, hijito Tranquilito nomás Bueno, eh... ¿Ustedes irán? ¿Ya está bonito para comenzar? Oye hermano Adolfo Este, pero por favor pues Terminemos rápido este juicio Porque tú sabes que tenemos que ir A la bodeguita de Don Vigilio Porque la garganta se está secando Oye, apaga tu micro, ya, apaga tu micro Ya, ya, ya ¿Qué hizo de queílo? No, no, ¿qué hizo de queílo? ¿Qué hizo? Ah, con su motito ahí Ya, ya, ya Lo hacemos rapidito, rapidito lo hacemos, ya Rapidito nomás, ya, rapidito Atención señores Vamos a dar inicio a la audiencia Muy bien, muy bien Muchísimas gracias, señor juez Permiso Agradezco en primer lugar a los magistrados Por brindarme la oportunidad De defenderme nuevamente, señor Y no permitir que nadie manche mi honor Porque mucha gente me acusa, señor A esa señora que me acusa Le digo que muestre una sola prueba Y yo solito, señor juez Me voy de puntitas a la cárcel Y me como la llave Porque nadie, nadie va a mancillar mi honor, señor Señor Trafo, por favor Usted quiere interrumpir, usted quiere pararme Porque está parcializado, señor No, 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 no Yo no voy a permitir que usted, señor Obliga a los testigos a decir cosas que no han visto, señor Pid Señor Trafo, si lo interrumpo No, usted me interrumpa porque está en mi contra No, 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 no Al igual que esa vieja que ha recibido 250 mil dólares Y me ratifico, señor Señor Trafo Si lo interrumpo Es porque usted no está formando parte de esta audiencia Sus juicios en la otra sala Por favor, señor ¿Qué pasa? Se hace equivocado de restaurante, gordito ¿Vos, hombre? Lo que pasa es que había traído las pruebas No, señor, en la otra sala, por favor Usted es el fiscal, ¿no? Sí, yo soy el fiscal ¡Usted seguramente también está consultado! ¡Señor Trafo! ¡Con esa vieja... ¡Señor Trafo! ¡Por favor, respeto, retírese! ¡Respeto, está en la otra sala! Perdón, perdón, me voy Pero me voy con la alegría que me caracteriza ¡Qué difícil se me hace Seguir pagando el peaje De esta ruta de locura y ambición! ¡Apá! ¡Apá! ¿Has visto a ese elefante que habla? Sí, sí Hijito Sí, lo vi, toma tabuita de manzana, hijo Toma tabuita de manzana Tranquilito nomás, tranquilito ¡Orden en la sala, señores! Vamos a dar inicio a la audiencia Al señor Santauro Chumala Tiene la palabra El señor fiscal Muchísimas gracias, señor juez Bueno En primer lugar Quiero demostrar esto, señor juez Que aquí el acusado sabía perfectamente muy bien lo que hacía, señor Pues el señor sabe mucho de cuestiones militares Y yo le voy a hacer una pregunta ¿Le puedo hacer una pregunta, señor juez? Adelante, señor fiscal Escúcheme usted, señor acusado Dígame Si por casualidad a usted le dan Mil kilos de tela Y mil estacas ¿Usted podría hacer un campamento militar? ¡Claro que sí! Dame a tu hermana ahí una cama Que a un ejército es complejo ¡Oiga, protesto! ¡Protesto! ¡Señor juez, protesto! Tranquilo, inquieto ¡No está loco! ¡Perdón! ¡No está loco! Señor fiscal ¡Bueno, la ría, la ría, la ría! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! Ya la maté, ya la maté, inquieto Ya la maté Señor juez, protesto por lo que acaba de responder Señor fiscal, usted no puede protestar nada, señor Porque según la constitución del 79 Artículo 45, inciso 18 Que trata sobre la sedición y la rebelión Todo preso político tiene derecho A hacer con la hermana del fiscal lo que le dé la gana ¡¿Cómo?! ¡Aaah! 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 Así lo dice, señor O sea que mi hermana ¿Qué cosa es la hermana de Juan Pujarich? ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No al lugar! ¡No al lugar! ¿Qué es esto? ¡No al lugar! ¡No al lugar! ¡Silencio en la sala! ¡Aaah, por favor! ¡Apá! 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 Un compañero de celda se cree frigider ¿Se cree frigider? ¡Sí! ¿Y no te molesta, hijo? ¡Sí, me molesta! Como duerme con la boca abierta Su foquito no me deja dormir, ¡apá! ¡Agua! 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 ¡Apá, no estás loco! ¡No, no estás loco! ¡Toma tu agüita! ¡Toma tu agüita y manzana, hijo! ¡Apá! ¡Toma, toma, toma! ¡Orden de la sala! ¡Orden de la sala! Acusado, por favor, manténgase en su sitio Tiene la palabra el abogado defensor Le agradezco, señor juez Señor juez, disculpe, acá no iba a cenica, ¿no? ¡No, no, no, por favor! ¡Ah, ya, muy bien, muy bien! Mojaré mis zapatos nomás ¡Ay! ¡Con más respeto! Señor juez Quiero en primer lugar Que miren a mi hijo Por favor, atentamente Mírenlo Todo flaco Narizón Ojeroso Los ojos hundidos La frente estrecha ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa, Siguito? ¿A mí me están condenando por asesino o por feo? ¡Cállate la boca, c***! Y déjame terminar ¡Dios! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Quiero demostrarles que según la Constitución del 79 Artículo 56 Inciso 29 Que trata sobre la sedición y la rebelión Mi hijo no está loco, señores ¿Cómo? Y lo voy a demostrar, señor Demuéstrenlo, señor Con un ejemplo bien práctico, señor Con todo respeto me voy a convertir en estos momentos en un poste de luz ¡Ja! Ya estoy convertido, señor juez No me hable ¡Santauro! ¡Apá! ¡Hijo! ¡Apá! ¡Soy un poste de luz! ¡Soy un poste de luz! ¡Agárrame! ¡No! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Apá, no! ¡No, no! ¡No te agarro, papá! ¡No! ¿Por qué no me quieres agarrar? Porque no soy un poste de luz ¡No! ¡Porque me va a pasar corriente, papá! ¡No, me dice que no está loco! ¡Me dice que no está loco! ¡No está loco! ¡No, no estás loco, hijo! ¡Toma esta guita de manzana! ¡No me tardas en el asunto, señor juez! Tranquilo, nomás, tú no hagas caso a nada Por hablando incoherencia, ¿no? Ya Me acabas de malograr tu defensa, coj*** Bueno, bueno, bueno ¡Sin silencio en la sala, por favor! Señores Creo que ya hemos visto bastante Y hemos escuchado lo suficiente en esta sala Creo que sí, señor juez Permítame, por favor, deliberar con los señores jueces Para poder dar la sentencia ¿Qué opina usted, mi querido? Al toque, pues, mi estimado Adolfo Ya tengo la garganta seca Vamos de una vez, dilucidemos esta situación Sentencia de una vez Espera un momentito Vámonos a la bodeguita Con un par de chicanos, con un par de chicanos Oye, un momentito, qué bodeguita, qué chicanos, qué queirolo Me refiero al caso de Santauro, por favor Un poquito más de seriedad, señores Dale curso a la situación de una vez Sentencia No, 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 por favor Déjame a mí Esto, señor juez ¿Cree que puede acelerar el...? Señores, ya hemos deliberado Y hemos encontrado al acusado El señor Santauro Chumala Póngase de pie, por favor, para que reciba la sentencia Lo hemos encontrado culpable de los cargos que se le imputan Culpable, culpable ¡Protesto, protesto, cabr***, señor juez! ¡No al lugar, señor! ¡No al lugar, señor juez! ¡Un momento, por favor, un momento! Señor juez, yo protesto porque según la Constitución del 79 Artículo 88, inciso 13 Ya, señor, disculpa Que trata sobre la sedición y la rebelión Todo preso político tiene derecho a una última oportunidad, señor juez ¡Hijos! 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 ¿Qué pasa, hijo? ¡Oiga! ¿Qué te pasa, hijo? ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Papá, apaga! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Apá! 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 ¡Apá, apá! ¿Qué? ¿Qué, hijo? ¡El dragón! ¿El dragón? ¡El dragón! ¡Ya escupido fuego, el dragón! ¡Vete, dragón, desgraciado! ¡Vete, vete, vete! ¡Ya, ya lo boté, hijo, ya! ¡Tranquilito! ¡Toma, tabuita, manzana! ¡Toma, tabuita, manzana! ¡Tabuita, tabuita, tabuita, hijo! ¡Tabuita, tabuita! ¡Orden! ¡Señor juez puso un poco de orden! ¡Orden en la sala! Don Isaac. Sí, señor. Para que usted no diga que este no es un juicio justo, le vamos a dar una segunda oportunidad al acusado Santauro. Permítame hacerle tres preguntas. Le agradezco, señor juez. Y si él contesta correctamente, voy a rectificar la pena junto aquí a los magistrados. Señor juez, ¿es necesario? Es necesario, señor fiscal. Pero viene usted sentenciado. El señor abogado lo ha pedido y se le va a dar. Muchas gracias, señor. ¿Me permite hablar un segundo con mi defendido? Siga nomás. Hijito. No la vayas a fregar, hijo. Y contesta bonito, car... No, 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 no. Estamos listos, señor juez. Muy bien, muy bien. Señor Santauro, quisiera que me conteste tres simples preguntas de historia. Dígame, ¿quién fue Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte, gran emperador francés y estratega. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora dígame, ¿quién fue Alejandro Magno? Rey de Macedonia y gran conquistador del mundo. Muy bien, muy bien. Va bien, va bien, Santauro. Vamos a ver si con esta se salva. Esto, señor juez, ahí nomás creo que ya lo dejamos. No, 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 una más. Una más, señor fiscal. Una más pregunta. Dígame usted, ¿quién fue don José de San Martín? Don José de San Martín, gran libertador de América, libertó Chile, Perú y Argentina. Ah, muy bien, lo felicito. Bueno, 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 vamos a tener que reconsiderar la pena. Oiga, sí. Hijito, hijito, te felicito, estuviste estupendo. Vamos, papá. Pero eso sí, dime una cosa. ¿Y tú de dónde conoces tanto de la vida de Napoleón, Alejandro Magno y de San Martín? Es que yo era el caballo, papá. ¡Ah! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjame, papá! ¡Déjame, papá! ¡Déjame, papá! ¿Me entiendes? ¿Qué querías comer? Mira, ve, yo agarro...